Solamente el amor, Jesús, solamente el amor, Jesús, que sanar, que sanar, mi corazón. Solamente el amor, Jesús, solamente el amor, Jesús, que sanar, que sanar, que sanar, mi corazón. Solamente el amor, Jesús, solamente el amor, Jesús, que sanar, que sanar, que sanar, mi corazón. Solamente el amor, Jesús, solamente el amor, Jesús, que sanar, mi corazón. Solamente el amor, Jesús, solamente el amor, Jesús, Amén. 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 Me invitaron a una fiesta, me invitaron a bailar, a dejar todas mis penas, ya ser libre de verdad, esa fiesta era en la iglesia, yo no lo podía creer, pero fue una fiesta alegre, y que nunca olvidaré. Y todos le cantaban, y todos le alababan, y toditos bailaban con gozo y amor, él se manifestaba, los enfermos sanaban, todos se liberaban dando gloria a Dios. Y todos le cantaban, y todos le alababan, y toditos bailaban con gozo y amor, él se manifestaban con gozo y amor, él se manifestaba, los enfermos sanaban, todos se liberaban dando gloria a Dios, gloria a Dios. Ese día cambió mi vida, no volví a ser igual, vivo en esta gran fiesta, ya no quiero parar. Jesucristo es la fiesta, solo en él hay verdad, ven hermano a la fiesta, no te arrepentirás. Y todos le cantaban, y todos le alababan, y toditos bailaban con gozo y amor, él se manifestaba, los enfermos sanaban, todos se liberaban dando gloria a Dios. Y todos le cantaban, y toditos bailaban, y toditos bailaban con gozo y amor, él se manifestaba, los enfermos sanaban, todos se liberaban dando gloria a Dios. Música Y hermano, venga a gozar a la gran fiesta, alabar al Señor. Él es la fiesta, Jesucristo es la fiesta, él es la fiesta, la fiesta del amor. Él es la fiesta, alabale que él vive, alabale que él vive, alabale que él vive, alabale Giovanni, te alaba señor y tú Él es la fiesta, Jesucristo es la fiesta Él es la fiesta, la fiesta del amor Él es la fiesta, Jesucristo es la fiesta Él es la fiesta, la fiesta del amor Alábale que el vive, alábale que el vive, alábale que el vive Da gloria a Dios, que él es la fiesta mi hermano Alábale que el vive, alábale que el vive Da gloria a Dios Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo quien va a servir Hay poder, poder, sin igual poder En Jesús que murió el resucitó Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que alberto Hay amor, amor, sin igual amor En Jesús que murió el resucitó Hay amor, amor, sin igual amor En la sangre que alberto Todo lo que respira Alabe al Señor Todo lo que respira Alabe al Señor Alabarle sol y luna Y vosotros todos sus santos Alabar y bendecir El nombre del Señor Jesús Alabar y bendecir El nombre del Señor Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo quien va a servir Yo siento gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Y es como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva Y en mi ser Vamos cantando con todo su poder Vamos cantando con todo su poder Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Vamos cantando con todo su poder Yo siento gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Y es como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Cierra tus ojos y alaba a tu Señor Cierra tus ojos y alaba a tu Señor Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él Cierra tus ojos y alaba a tu Señor Poderoso, poderoso, poderoso es nuestro Dios El saldo, el saldo, poderoso es nuestro Dios Bautizar el bien, poderoso es nuestro Dios El Padre, el Hijo, poderoso es nuestro Dios Espíritu Santo, poderoso es nuestro Dios Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo quien va a servir Y vamos a hablar del Rey de Reyes Y Señor de señores, Jesucristo Hablemos de Cristo, el Rey de Reyes Señor de señores, por la eternidad Él es el camino, la vida y la verdad Hablemos de Cristo más y más Todo deben de saber Todo deben de saber Todo deben de saber ¿Quién es Jesús? Todo deben de saber Todo deben de saber Todo deben de saber ¿Quién es Jesús? Es el lirio de los valles Es el lirio de los valles Es la rosa de Sarón Es la estrella más hermosa Todos deben de saber Hablemos de Cristo, el Rey de Reyes Señor de señores Señor de señores, por la eternidad Él es el camino, la vida y la verdad Hablemos de Cristo más y más Todo deben de saber 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 ¿Quién es Jesús? Todo deben de saber Todo deben de saber Todo deben de saber Todo deben de saber ¿Quién es Jesús? Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Una mirada de amor, una mirada de amor es la que puede salvar al pecador Una mirada de amor, una mirada de amor es la que puede salvar al pecador Venceré, porque él está conmigo Venceré, porque él conmigo está Venceré, venceré, vencerás Venceré, 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 venceré Amaré, porque él está conmigo Amaré, porque él conmigo está Amaré, amaré, amarás Amaré, venceré, venceré En ti no hay mudanza alguna, ni sombra de variación No hay Dios como tú No hay obras como tus obras El mismo que fuiste ayer Eres hoy y será siempre Un Dios todopoderoso Que nunca canta y que nunca miente Que escucha y que le habla Y perdona y que se arrepiente Que te alaben los pueblos Que te alaben todos Que te alaben los pueblos Oh Dios por tu bondad Porque hay gozo al cantar Hay gozo al rezar Hay gloria, tu María Tu gloria, aleluya Porque hay gozo al cantar Hay gozo al rezar Hay gloria, tu María Tu gloria, aleluya Te alabamos Jesucristo Tú eres la paz de nuestros corazones Aleluya Y vamos a hablar del Rey de Reyes Y Señor de Señores ¡Jesucristo! Hablemos de Cristo El Rey de Reyes Señor de Señores Por la eternidad Él es el camino La vida y la verdad Hablemos de Cristo Más y más Todo debe de saber Todo debe de saber Todo debe de saber Quién es Jesús Todo debe de saber Todo debe de saber Todo debe de saber Quién es Jesús Es el lirio de los valles Es la rosa de Saró Es la estrella más hermosa Todos deben de saber Hablemos de Cristo El Rey de Reyes Señor de Señores Por la eternidad Él es el camino La vida y la verdad Hablemos de Cristo Hablemos de Cristo Más y más Todo debe de cantar Todo debe de cantar Todo debe de cantar Quién es Jesús Todo debe de cantar Todo debe de cantar Todo debe de cantar Quién es Jesús Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Una mirada de amor, una mirada de amor es la que puede salvar al pecador Una mirada de amor, una mirada de amor es la que puede salvar al pecador Venceré, porque él está conmigo Venceré, porque él conmigo está Venceré, venceré, vencerás Venceré, venceré, venceré Amaré, porque él está conmigo Amaré, porque él conmigo está Amaré, amaré, amarás Amaré, venceré, venceré En ti no hay mudanza alguna Ni sombra de variación No hay Dios como tú Ni obras como tus obras El mismo que fuiste ayer Eres hoy y será siempre Un Dios todopoderoso Que nunca canta y que nunca miente Que escucha y que le habla Y perdona al que se arrepiente Que te alaben los pueblos Que te alaben todos Que te alaben los pueblos Oh Dios por tu bondad Porque hay gozo al cantar Hay gozo al rezar Hay gloria, tu María Tu gloria, aleluya Porque hay gozo al cantar Hay gozo al rezar Hay gloria, tu María Tu gloria, aleluya Te alabamos Jesucristo Tú eres la paz de nuestros corazones Aleluya ¡Viva! 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 Bueno hermanos, también los invitamos a dejar sus intenciones de oración en el número que figura aquí en la pantalla Y no te olvides suscribirte al canal de la bendición Recuerda que a través de este canal también podemos evangelizar Si quizás tú no te atreves a hablar de Jesús Quizás tienes algún amigo, amiga o alguien que necesita escuchar la palabra de Dios Y puedes reanviar este link O pedirle su celular Hay personas que no saben Y suscribirlo para que le lleguen todos estos mensajes que son de mucho fruto A pesar que son mensajes muy sencillos Hechos con mucho amor Pero sí, el Señor los ocupa Así como lo ocupó los panes y los peces Para multiplicar las bendiciones Que tengas una bendecida semana Y recuerda, para Dios Nada es imposible Nada Nos vemos